¡Suscríbete al canal! 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 más importante para el centro de adelante o atrás, ese mismo ahora junto al maestro, ayudarlo junto listo, detrás primero te planteas adelante 1 luego te planteas atrás 2 luego te planteas adelante 1 luego te planteas atrás 2 muy bien mismo lugar tiene cambio suave, detrás de aquí 3 cambio 1 luego solte luego 2 es importante para distancia separa mismo lugar luego mismo un pie un pie un menos se separa eso cambio ejemplo muy mal cambio largo o corto eso no mismo distancia mismo sí mismo uno uno tres mismo detrás tres uno tres leónal otro lado para 45 grados ¿sí? 45 grados entonces para con ese modiqui ¿sí? ¿sí? él él viene aquí yo te pensación para atrás uno leónal otro lado ¿sí? cuatro cinco junto uno ¿sí? uno ¿sí? esa parte leónal ¿sí? ok? otro cosa para doble paso adelante doble paso ¿sí? uno dos ¿sí? un paso adelante ¿sí? un pie un pie adelante dos ¿sí? doble paso ¿sí? una dos tres ahora pinta solo pinta adelante uno ¿sí? y distancia un paso más para acá ¿sí? un paso pinta ¿sí? pinta uno ¿sí? uno regreso ¿sí? una tres dos tres tres luego doble doble pinta uno ¿sí? antes uno ahora doble uno, dos pinta importante para la derecha pinta atrás solo mismo lugar uno, dos mismo lugar elante ¿sí? no solo mismo lugar atrás y solamente elante pinta uno dos tres ok doradiki 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 por ahí leona mismo leona para 45 grados leona por ahí doradiki para 90 grados 90 grados leona casi media y ta la derecha este si 90 grados 90 grados una ¿sí? Dos para delante, ¿no? Pero adelante, no. Atrás mismo, mismo. Primero adelante para atrás, uno. Luego derecha, atrás. Dos. Sí. Una. Tres. 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 Eso para hoy. Gracias. Gracias para competencia, con pedencia para básico step, sí, básico step. Te planteas de delante, te planteas de atrás, doble te planteas de delante, doble atrás, leonal, mismo cambio. Leónal, ¿sí? Luego para doble paso adelante, doble paso atrás. Eso para importante, para competencia, para nacional, internacional, eso es competencia. Ahora vamos a combater. Cerca. El viene atrás para defensa y patada. Cerca, corto y patada. Esto va a ser test. Estirando. Ahora vamos a ir. Arriba. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Huntos bien. Abajo. Una, dos, tres, ocho. Una, dos, tres. Una, dos, tres, ocho. Lodea sentadilla. Una, dos, tres, ocho. 5, 6, 7, 8, 9, 10 Rodilla vuelta, primero derecha, 5, 0, derecha Cambio, izquierda 5, 10 1, 2, 3, 4, 5 Cambio, 1, 2, 3, 4, 5 Hola, muchachos, chín Muchachima gracia para entrenamiento en casa Para clase de taekwondo para básico de STEP Ahora hoy es ahora para terminar Todo muchachima gracia Luego para, después para entrenamiento en casa Video para otro país, para Kenia Maestro de Jaesung Lee Para entonces maestro, mismo para competencia para STEP STEP para combate aplicado Muchachima gracia para Hasta luego para entrenamiento en casa Muy cuidado para coronavírus Todo saludo Muchachima gracia Hoy para muchas gracias Gracias, ayuda para Maestro, saludo 차려 ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina